Vamos a realizar la suma de estos tres polinomios, en donde el primero y el tercero son trinomios. Y este polinomio de aquí es un binomio, pues consta de dos términos. Y lo primero que vamos a realizar es expresar la operación que nos indica, que es la suma. Escribimos el primer polinomio y ponemos más, pues es una suma de polinomios. Copiamos el segundo polinomio. Seguimos y escribimos más. Y por último escribimos el tercer polinomio. Y ahora vamos a eliminar los signos de agrupación, es decir, vamos a eliminar los paréntesis. Para esto vamos a aplicar la ley de signos. Para este primer paréntesis, el signo que está afuera de este polinomio, como no se ve, indica que es positivo. Este signo va a multiplicar a los tres términos que están dentro del paréntesis. Y tenemos más por menos es menos y escribimos menos m cúbica. Más por más es más y escribimos más 5m cuadrada n. Más por más es más y escribimos más 8n cúbica. Si observamos, los tres términos quedaron con el mismo signo que como estaban dentro del paréntesis. Esto pasa cuando el signo que está afuera del paréntesis es positivo. Es decir, cuando vamos a eliminar el paréntesis, si el signo que está afuera es positivo, los términos que están dentro del paréntesis quedan iguales. Vamos a aplicar esto con los otros dos polinomios. Y tenemos más 4n cúbica menos 6m cuadrada n más m cúbica más 6m cuadrada n más 3n cúbica. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Para esto, recordemos que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables, es decir, las mismas letras, y cada letra tiene el mismo exponente. Y cuando se reduce, se aplica lo siguiente. Si las cantidades tienen signos iguales, se suman y queda el signo en común. Si las cantidades tienen signos diferentes, se restan y queda el signo del número mayor. Empezamos, menos m cúbica, este semejante, con más m cúbica. Para esto, recordemos que cuando no se les ve coeficiente, indica que es menos 1 o más 1, dependiendo el signo. Es decir, menos m cúbica es igual a menos 1m cúbica, y más m cúbica es igual a más 1m cúbica. Entonces realizamos la operación, menos 1m cúbica más 1m cúbica es igual a 0m cúbica. Cuando sale 0, no se escribe, se cancelan. Seguimos, y tenemos, más 5m cuadrada n es semejante con menos 6m cuadrada n y con más 6m cuadrada n. Si primero realizamos la operación, con estos dos términos es igual a 0. Es decir, menos 6m cuadrada n más 6m cuadrada n es 0m cuadrada n. 0 más 5m cuadrada n es igual a más 5m cuadrada n. Y como va a ser el primer término, no es necesario escribirle el signo positivo, ya que se comprende. Continuamos. Tenemos más 8n cúbica, más 4n cúbica y más 3n cúbica. Son términos semejantes. Entonces realizamos la operación. Primero realizamos la operación de estos dos términos. Más 8n cúbica más 4n cúbica. Como ambas cantidades tienen el signo igual, se suman y queda positivo. Es decir, es más 12n cúbica. Y más 12n cúbica más 3n cúbica es igual a más 15n cúbica. Y lo escribimos. Y con esto finalizamos. Es decir, esto que tenemos aquí es la suma de estos tres polinomios. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat